Historias Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, vampira. Sí, esta es su noche, la noche en la que se lo pasará, de miedo con miedo. Usted y todos, porque es la noche de historias. Historias escritas por los más grandes autores de la literatura universal. Autores que han tratado lo fantástico, el misterio, el suspense, el terror, como Polidori, Tiege, Gogol y Gautier. Con cuatro relatos vampíricos de estos cuatro escritores, hemos compuesto el ciclo que finalizará en nuestro próximo programa. Un ciclo dedicado a cuatro obras maestras sobre vampiros y vampiras. Los Rubén, Elvillí, Brunilda y Clarimonda. Clarimonda, uno de los personajes más famosos de los creados por Teófilo Gautier. Y uno de los más temidos. Clarimonda. Con ella, nuestro sonido. El sonido del miedo se hace sobrenatural para su horror. Esta es ya su noche, su noche de terror. La que usted desea para pasárselo de miedo con miedo. Una noche sobrecogedora, sobrenatural. Sabrá, porque usted es osado, quién es Clarimonda, quién es en verdad. Así que, atrévase, quédese a oscuras, o a la lótida vela, y húndase en el abismo de lo sobrenatural. En su abismo, el de sus horrores, el de sus pavores, el de sus monstruos, el más espantoso abismo, porque es el suyo. Y nadie a usted le puede aterrar tanto como usted mismo. Ni nadie, ni nada. Porque usted crea el horror que le horroriza. Sus fantasías, sus pesadillas, y hasta puede que alguna de sus realidades, le hacen sentir pánico, en cuanto se hunde en su abismo de lo sobrenatural. Negruzco, rojizo, profundo, cósmicamente, sin tiempo, sin espacio, o con todos los tiempos y todos los espacios, todas las dimensiones, según usted quiera, para su horror, para estremecerse, escalofriarse, temblar, de miedo. Su abismo, está en su mente, en la que se agita, lo real, y lo irreal, aunque, nunca sabe, qué es ciertamente, lo real, y lo irreal. ¿Y quién lo sabe? ¿Quién? Es natural aquello, que decimos que es natural. Es sobrenatural aquello, que decimos que es sobrenatural. No será, algunas o muchas veces, lo natural sobrenatural, y lo sobrenatural natural. Únicamente en su abismo, puede encontrar la respuesta. Una respuesta, únicamente, para usted. Pero, en su abismo, también están, otras criaturas, otras monstruosidades, no creadas por usted, y sí por otros, pero que a usted, le atraen, le fascinan, y le aterrorizan. Y por ello, desea que acompañen a las suyas, criaturas de Poe, Lovecraft, o pasan, con Aindol, y esta noche, de Teófilo Gautier, Clarimonda. Yaskazo, Gerard de Nerval, Marvildore, Marvildore, Villiers de Ilyasdán, Charles Nodier, Honoré de Balsal, Prosper Merimé, William O'Passant, y otros muchos escritores, otros muchos que en Francia, se dedicaron a la literatura fantástica, a lo sobrenatural, y también, Teófilo Gautier. Les recordamos que, según P.G. Castes, en su obra, de Cuento Fantástico en Francia, de Nodier Amopassant. Fue Casod, el verdadero iniciador, del cuento fantástico moderno. El Diablo Enamorado, inauguró una brillante serie de obras, que en Inglaterra y Alemania, tanto como en Francia, presentarán a la mujer, ya encantadora y dulce, ya diabólica. Como Gautier, en Clarimonda, la muerte enamorada. Una joven hermosa, dama o cortesana, según Romualdo, que se enamora apasionadamente de ella, ningún pincel de pintor, ningún verso de poeta, podría dar ideas de su belleza, la más fascinante criatura. Pero, cuidado, tras su hermosura, tras su tierna, acariciadora mirada, puede haber, algo perverso, abominable, demoníaco, una mirada que hipnotiza, que paraliza, que atrae. Puede que, para perdición de quien ose cruzar su mirada, con la de Clarimonda, porque ella es, ya lo sabrá, y pronto. le recordamos, que la primera aportación de Teófilo Gautier, a la literatura fantástica, fue, La Cafetière, en 1836, y la última, en 1865-66, Spirit. Otras aportaciones, entre una y otra, Onfal, 1834, Clarimón, La Morta Morés, 1836, Arria Marcela, 1852, Getatura, 1856, Avatar, 1856-57, Le Romain de la Momie, 1857-58. Creo que, esta última, la novela de la momia, publicada en Jornal Oficiel, es la más conocida, de todas sus obras fantásticas. Como también creo, que Clarimonda, la muerta enamorada, pese a haber sido elogiada, como ninguna otra, por Charles Baudelaire, está un tanto olvidada, injustamente. Esta obra, publicada en la revista, Cronique de París, por la que Teófilo Gautier, se introdujo en el mundo de la prensa, es toda una pequeña joya literaria. Un relato escrito, como ya les hemos dicho, claramente influenciado por Hoffman, a quien tanto admiraba, siendo posteriormente, Edgar Allan Poe, otro de sus inspiradores. Clarimonda, la muerta enamorada, cuenta con un atractivo, por sorprendente, por inquietante, argumento. Ya desde su inicio, capta al lector, al encontrarse con un misterio, que desea se le desvele. El propio personaje, nos anuncia, que la historia, que nos va a contar, es singular, y terrible. El suspense, está ya en las primeras líneas, y se acrecienta al decirnos, que estuvo a merced, de una ilusión diabólica. Según Howard Phyllis Lovecaron, en el horror, en la literatura, es en Teófilo Gautier, en donde parece, que encontramos, por primera vez, un sentido, auténticamente francés, del mundo irreal. Y aquí aparece, un misterio espectral, que aunque no lo utiliza, de manera continua, se reconoce inmediatamente, como algo a la vez, genuino y profundo. Narraciones, como Avatar, el pie de la muña, o Clarimonda, ofrecen visiones fugaces, de perspectivas, que seducen, tientan, y a veces horrorizan. Mientras que las escenas egipcias, evocadas en, una de las noches de Cleopatra, son de una tremenda fuerza expresiva. Gautier, capta el alma más recóndita, del Egipto inmemorial, con su vida enigmática, y su ciclope a arquitectura. Y expresa de una vez por todas, el eterno horror del submundo, de sus catacumbas, donde millones de cadáveres, rígidos y embalsamados, estarán contemplando, las tinieblas con ojos vidriosos, hasta el final de los tiempos, en espera de una llamada, espantosa, e indescriptible. Clarimonda, la muerta enamorada, ¿qué ha ocurrido? ¿qué ha sucedido, en una iglesia? Nos lo cuenta, un sacerdote, Romualdo. Romualdo, a sus 70 años, cuenta a otro sacerdote, una historia suya, de cuando era joven. Una historia, singular, y terrible. Romualdo, desde su más tierna infancia, había sentido la vocación, de hacerse sacerdote. Al llegar el día, en que será ordenado, en la iglesia, verá a una mujer, de rara belleza, vestida como una reina. Todo ante su presencia, empalidece. Solo la hermosa joven, centra su atención. Y él, cautivado, quiere decir, no, al obispo. Pero no lo hace, y es ordenado sacerdote. Ella, con una mirada, fue como si le dijera, si quisieras ser mío, ah, si quisieras, yo te haré ciertamente, más feliz, que cuanto pueda hacerte Dios, en el paraíso. Los ángeles, te envidiarían. Desgarra ese sudario fúnebre, con el que van a cubrirte. Yo soy la belleza, la juventud, la vida. Ven, ven a mí, tú y yo, juntos, seremos el amor. Nuestra existencia transcurrirá como un sueño. Será solo un largo, eterno beso. vierte el vino del cáliz que te ofrecen, y serás libre. Te guiaré hacia parajes desconocidos, lugares que ni tan siquiera puedes imaginar que existen. para tu placer, para tu placer, dormirás sobre mi seno, en un lecho de oro macizo, bajo un dosel de planta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te amo. Te amo, sí. Y quiero arrematarte a Dios. A Dios. Pero cuando Romualdo es ordenado sacerdote, ella se muestra angustiada. Y cuando sale de la iglesia, al asirle la mano de la mujer, fría, como la piel de una serpiente, ella le susurra que es un desdichado, y le reprocha lo que ha hecho. Un paje negro, ya en la calle, le entregará a Romualdo una pequeña cartera, que contiene dos hojas de papel, con estas palabras. Clarimonda, Palacio Conchini. Y él, sólo desee la ver. ¿Cómo ando? Sigue contando. Aquel amor, padre, se había arraigado en mí de manera indestructible, y ni siquiera pensé en la posibilidad de arrancarlo. Aquella mujer me dominaba completamente. Con una sola mirada, había hecho de mí otro hombre. Me había inyectado su propia voluntad. Me conducía de modo extraño. Besaba mi propia mano, en el sitio en que ella la había rozado. Horas enteras repetía su nombre. Con solo cerrar los ojos, os la veo claramente. Como si estuviera aquí, ante mí, diciéndome lo mismo que me dijo en la puerta de la iglesia. Desdichado. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pero esta situación es horrible. Ser sacerdote quiere decir permanecer casto, no hacer el amor, no cuidarse nunca del sexo, ni de la edad, apartar los ojos de toda belleza, comportarse como un ciego, arrastrarse siempre en la sombra gélida de un claustro o de una iglesia, no tener contacto sino con moribundos, ver cadáveres de desconocidos, y llevar siempre luto con esta sutana negra que sin ningún cambio puede servir también como sudario para envolverse en el ataúd. Todo eso significa ser sacerdote. Pero... ¿Cómo hacer para ver de nuevo a Clarimonda? No hay o ningún pretexto para salir del seminario, pues no tengo amistades en la ciudad. Además, ni siquiera me voy a quedar aquí, ya que espero me destinen a una parroquia. Llegué, padre, a intentar arrancar los barrotes de la ventana de mi celda. Pero... ¿Para qué? Estaba a una altura impresionante y además no disponía de una escala de cuerdas. Era inútil pensar en ello. Por otra parte, solo hubiera podido bajar de noche y cómo habría podido salir de apuros en el dédalo de calles que apenas conocía. Todas estas dificultades, que para otro tal vez hubieran sido insignificantes, parecían insalvables al mísero seminarista recién nacido al amor, sin experiencia, sin dinero y sin ropas. ¡Ay! Si no hubiera sido sacerdote, habría podido verla todos los días. Habría sido su amante, su esposo. Tan cerrado estaba. En vez de estar aquí, envuelto en este siniestro sudario, podría llevar ropas de seda y terciopelo, cadena de oro, espada y plumas, como cualquier buen caballero. Y mis cabellos, en vez de recibir la humillación de una ancha tonsura, ondularían alrededor de mi cuello en un movimiento de rizos. Tener hermosos bigotes, ser un galán. En cambio, una sola hora pasada ante un altar, alguna palabra articulada de mala gana, han bastado para sacarme por completo del número de los vivos. Yo mismo sí. Yo mismo he cavado mi tumba. Yo mismo he echado el cerrojo de mi prisión. Y ahora, asomándome a la ventana, el cielo está maravillosamente azul. Los árboles se han puesto sus ropajes primaverales. La naturaleza resplandece con un gozo. Con un gozo que se me antoja irónico. La plaza está llena de gente. Van y vienen. Vienen y van. Jóvenes parejas, abrazadas, se dirigen hacia la sombra de los jardines y los emparrados. También pasan algunas comitivas entre cantos y estribillos de bebedores. Y no aquí. En una celda. La alegría de los demás hace aún más lastimosa mi situación. Mi lucha. Mi soledad. No puedo seguir viéndoles. Arrojarme a la cama lleno de odio, de celos e irafrenables mi corazón. Morder mis dedos, el cobertor, como a una tigresa con hambre de tres días. Es lo único que puedo hacer. Lo único. No sé cuánto tiempo estuve así, padre. Pero mientras me revolvía en la cama con rabioso espasmo, pide pronto alabarse la peón inmóvil en el centro de la habitación escrutándome atentamente. tuve vergüenza de mí mismo y dejando caer la cabeza sobre el pecho me tapé los ojos con las manos. Romualdo, amigo mío. Algo anormal te está ocurriendo. Abad ser a peón. ¿Por qué? Tu conducta es en verdad inexplicable. ¿Mi conducta? ¿Cómo sabéis? Ah, Romualdo. Un ser pío, tranquilo y dulce como tú, se agita en su celda como una fiera. Cuídate, hermano, de no escuchar las sugestiones del diablo. Porque el espíritu maligno, irritado por saberte ahora consagrado al Señor, te ronda y hace el último esfuerzo por atraerte hacia él. En vez de dejarte abatir, querido Romualdo, hazte una fuerte coraza de plegarias y mortificaciones y combate con fuerza a tu enemigo. Solo así vencerás. La prueba es necesaria, la virtud. Las almas más aguerridas han padecido momentos semejantes. reza, medita, ayuna. El espíritu del maligno se batirá en retirada. El discurso de la abad me ayuda a volver a encontrarme a mí mismo. A restituirme un poco de calma. ¿Sabes, Romualdo, a lo que venía? La verdad es que no, abad Serapión. Venía a anunciarte tu nombramiento en una parroquia. Ha muerto el sacerdote que la tenía hasta ahora y el obispo te ha designado para sucederle. Encuéntrate listo para mañana. Lo estaré. ¡Gracias! 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 al quedar solo abrí el misal y comencé a leer una pregaria pero las palabras se confundían ante mis ojos y el libro se deslizó de la mano sin que yo hiciera nada para tenerlo partir mañana sin haberla visto de nuevo agregar una ulterior imposibilidad a todas las que ya se interponen entre nosotros perder para siempre la esperanza de encontrarla salvo milagro ¿y si le escribo? ¿podía escribirle? ¿pero quién podrá llevarme la carta? ¿en quién puedo confiar? vestido como estoy con los sagrados ornamentos ¡qué angustia! ¡qué horrible angustia! y lo que ha dicho el Abad sobre los ardides del diablo lo extraño de toda la aventura la belleza sobrenatural de Clarimonda el resplandor fosforescente de sus pupilas el tacto ardiente y frío de sus manos la turbación en que me ha sumido la transfiguración que se ha operado en mí mi devoción que se evaporó en un instante sí todo prueba con claridad la intervención de Satanás ¿acaso la sedalla mano de la mujer no haya sido sino el guante que recubre su garra? oh Dios siento un inmenso terror recogeré el misal y oraré orar orar tal como me ha dicho el Abad Serapión al día siguiente al alba el Abad Serapión fue a buscar a Romualdo dos mulas aguardaban en la puerta con escasos equipajes Romualdo recorriendo las calles de la ciudad escrutaba ansiosamente cada ventana para ver si en ella aparecía Clarimonda pero todavía era muy temprano y la ciudad no había abierto aún los ojos su mirada trataba de penetrar más allá de los cortinajes que cubrían las ventanas de los palacios o a lo largo del recorrido Serapión atribuía a su interés a la admiración por la elegante arquitectura de aquellos lugares demoraba el paso de su cabalgadura para darle tiempo a Romualdo de ver todas las cosas de ver todas las cosas desde la cima se volvió una última vez para ver de nuevo los lugares en los que vivía Clarimonda la sombra de una luz oscurecía toda la ciudad los techos azules y rojos estaban dispersos en una media luz general sobre la que flotaban con blancos copos de espuma las brumas de la mañana por un singular efecto óptico resaltaba dorado por el único rayo de luz un edificio que sobrepasaba en altura a todas las construcciones cercanas inmersas en la niebla y aunque se encontraba en realidad a más de una legua de ellos a Romualdo le pareció muy próximo pudiendo distinguir todos sus detalles Abad Serapión dime Romualdo ve aquel palacio el iluminado por el sol un momento ah sí ahora resguardando mis ojos de la luz con la mano sí lo veo ¿qué palacio es? es el antiguo palacio que el príncipe Conchini ha regalado a la cortesana Clarimonda ¿Clarimonta? dicen que es escenario de monstruosas orgías orgías pero ¿qué es? me parece que en la terraza ve una clara figura pequeña y resplandece por un instante es Clarimonda ¿sabrá ella acaso que en este mismo momento desde lo alto de este sendero que me aleja de ella cubro con mis ojos su casa? una casa que un burlón o juego de luces parece ponerme al alcance de mi mano casi invitándome entrar en ella como señor sí ciertamente debe saberlo su alma es demasiado afín a la mía para no sentir mis propias turbaciones y es de seguro este el sentimiento que la ha incitado aún envuelta en sus velos nocturnos a salir a la terraza al comenzar la mañana romualdo que perdone abad serapión en que pensabas no en es un hermoso palacio pero en el esta el diablo prosigamos romualdo queda mucho camino por delante las sombras engulleron más al palacio romualdo se quedó solo delante de un océano inmóvil de techos de los cuales no se distinguía sino una ondulación montañosa arre mula vamos el abad serapión arreó su mula y la de romualdo la siguió una curva del sendero le quitó para siempre su vista de la ciudad a la que ya no debía volver después de tres días de camino a través de campos desolados vieron apuntar el campanario de la iglesia donde romualdo debía servir luego de un sendero tortuoso rodeado de cabañas y corrales se encontraron ante el edificio a la izquierda estaba el cementerio lleno de hierbas con una gran cruz de hierro en el centro a la derecha el presbiterio harto, desnudo y mísero el abad serapión le ayudó a instalarse y regresó de nuevo al seminario romualdo quedó solo sin más apoyo que él mismo el pensamiento de clarimonda volvió a obsesionarle y a pesar de cuantos esfuerzos hizo para ahuyentarlo no lo logró clarimonda en la terraza del palacio supo que la miraba con sus velos nocturnos ocultando apenas su hermoso cuerpo su cuerpo el que ella me ofreció para siempre nuestra existencia un largo eterno beso una noche golpearon con fuerza golpearon con fuerza la puerta la vieja ama de llaves fue a abrir y un hombre de piel morena lujosamente vestido se recortó en el umbral algo en su aspecto atemorizó al principio a la anciana pero el hombre la tranquilizó y le dijo que había ido a buscar al sacerdote para una tarea que incumbía su ministerio su dueña una gran dama se estaba muriendo y deseaba un sacerdote romualdo tomó lo que era menester para la extrema unción y se dio prisa en seguirle ante la puerta resoplaban impacientes dos caballos negros como la noche y un cálido humo salía de sus ollares el hombre le ayudó a montar en uno de los dos corceles y el saltó sobre el otro apretó las rodillas y dejó libres las vidas de su caballo que partió como una flecha el de Romualdo le siguió devorando el camino veía la tierra desaparecer gris y surcada los perfiles de los árboles huían a sus costados como un ejército en derrota atravesaron un bosque tan sombrío y tan gélido que a Romualdo le corrió por la piel un escalofrío de terror supersticioso las centellas y las herraduras de los caballos arrancaban a las piedras formaban tras ellos una estela de fuego y si alguien hubiera podido verles en aquella hora de la noche los habría tomado por dos espectros de incubos a caballo las crines de las nobles bestias se enmarañaban siempre más arroyos de sudor corrían sobre sus flancos pero cuando los veían estrenuarse el escudero para reanimarlos daba un grito gutural que no tenía nada de humano y la carrera recobraba aún mayor furia al fin ese torbellino cesó una masa negra constelada de algunos puntos luminosos se les apareció de improviso el paso de las cabalgaduras resonó con estrépito sobre un piso cerrado y pasaron bajo una oscura y siniestra arcada que se abría entre dos inmensas torres en el castillo reinaba gran agitación bandadas de domésticos portando antorchas atravesaban el patio en todas direcciones y las luces varias salían y bajaban lentamente de modo confuso pudo entrever inmensas arquitecturas arcadas columnas rampas un conjunto de construcción digno de un palacio real un pajecillo negro el mismo que le había entregado la nota de clarimodología y que reconoció al instante le ayudó a bajar de la silla y un mayordomo vestido de terciopelo negro fue hacia él apoyándose en un bastón de marfil gruesas lágrimas le corrían por las mejillas sobre la barba blanca demasiado tarde demasiado tarde pero si no hizo a tiempo para salvar el alma venga al menos a velar su cuerpo ha muerto ha muerto ha muerto clarimonda muerta porque seguro que se trata de ella clarimonda a romualdo el mayordomo le tomó de un brazo y le condujo a la cámara mortuoria el mayordomo lloraba y él también se arrodilló sin osar mirar el catafalco que estaba en medio de la estancia y se puso a recitar los salmos con cervor agradeciendo a Dios haber interpuesto una tumba entre aquella mujer y él lo que le permitía citar en oración su nombre ahora santificado pero poco a poco su santo fervor disminuyó y comenzó a fantasear en vez del aire fétido y cadaverino que se respira siempre en los lugares como este flota dulcemente en el aire tibio un lánguido perfume de esencias orientales un no sé cuál afrodisía color de mujer me llega la pálida luz de la estancia parece más bien una iluminación sabiamente dispuesta para la voluptuosidad que el líbido reflejo que por lo común palpita cerca de un cadáver ay en qué singular caso me encuentro de nuevo con clarimonda precisamente en el momento en que la pierdo para siempre pero diría que alguien ha suspirado también a mi espalda pero padre mis ojos se posaron sobre el catafalco que antes había tratado de no mirar las colgaduras de damasco púrpura dejaban ver a la muerta tendida con las manos juntas sobre el pecho estaba cubierta de una sábana de lino de una blancura deslumbradora que resaltaba aún más al lado del color sanguíneo de las colgaduras y tan sutil que no lograba ocultar nada del seductor relieve de su cuerpo era como una estatua de alabastro o mejor una joven durmiente sobre quien hubiera caído nieve no podía contenerme más padre aquel aire de la alcoba me exaltaba y yo caminaba a grandes pasos por toda la estancia parándome continuamente a contemplar a la hermosa difunta bajo la transparencia del sudario extraños pensamientos pasaban por mi mente me imaginaba que no estuviera realmente muerta y que todo fuese un ardil suyo para traerme al castillo y hablarme de su amor será de verdad clarimonda que prueba tengo yo de ello el paje negro sí pero el paje negro puedo cambiar de amo estoy loco loco por desesperar así Romualdo se acercó al lecho mortuorio y miró con intensidad aún mayor la causa de su tormento la perfección de sus formas le turbaba más de lo que fuera del caso y su reposo era tan semejante a un simple sueño que cualquiera podría engañarse Romualdo olvidó que estaba allí para un servicio fúnebre se creyó un esposo por primera vez en la cámara de la joven que púdica se cubre el rostro trastornado por el dolor arrebatado de gozo temblando de temor y de placer me incliné hacia ella hacia ella padre y levante lentamente la punta del sudario conteniendo la respiración por temor de despertarla es ella clarimonta tal como la he visto en la iglesia el día que fui ordenado sacerdote tan seductora como entonces la muerte la muerte lo que hace es agregarle un atractivo complementario la miro y la miro que muda conversación cuanto más la miro menos puedo convencerme que la vida haya podido en efecto abandonar este magnífico cuerpo la tocaré ligeramente su brazo está frío pero no más que su mano cuando rozó la mía en el portal de la iglesia que amargo sentimiento de desesperación y de impotencia que agonía supone esta vigilia pero no la noche avanza siento acercarse el momento de la separación eterna no puedo evitar no puedo evitar la triste y suprema dulzura de poner un tenue beso sobre sus labios los labios de clarimonda de la que ha sido todo mi amor mi único amor un beso pero una suave respiración una suave respiración se une a la mía y sus labios sus labios responden a la presión de los míos clarimonda abre los ojos hay luz en ellos separa los brazos los echa alrededor de mi cuello en éxtasis romualdo clarimonda que haces te he esperado te he esperado tan largamente que me he muerto no muerto romualdo pero pero estamos prometidos poder verte y llegar hasta ti hasta ti adiós romualdo adiós no no me dejes te amo romualdo te amo y te ofreceré esa vida que tú reclamaste en mí por un instante con un beso hasta pronto clarimonda clarimonda reclinó hacia atrás la cabeza mientras sus brazos aún le ceñían un remolino de viento abrió vivamente la ventana y penetró en la estancia la lámpara se extinguió y romualdo cayó desvanecido sobre el pecho de la hermosa difunta sobre el pecho de clarimonda ella le había dicho dormirás sobre mi seno la ventana la ventana la ventana No, no, no. Pero, cuando Romualdo recobró el sentido, se encontró tendido en su lecho, en el pequeño dormitorio de su presbiterio. La anciana ama de llaves se afanaba en la habitación con senil agitación, abriendo y cerrando gavetas, mezclando polvillos en los vasos. Al verme abrir los ojos, padre, la anciana lanzó un gritito de alegría. Pero yo estaba tan débil que no pude decir ni una palabra ni hacer ningún gesto. Supe luego que había permanecido en aquel estado durante tres días enteros, no dando otro signo de vida que una respiración casi imperceptible. El ama de llaves me refirió que el mismo hombre de piel morena que viniera a buscarme de noche, me había vuelto a traer a la mañana siguiente en una litera, marchándose enseguida. Apenas pude discernir las ideas, repasé mentalmente todas las circunstancias de aquella noche fatal. Al principio, padre, pensé que quizás había sido víctima de una ilusión. Pero la existencia de circunstancias reales y palpables destruyó bien pronto esta hipótesis. No podía creer que había soñado desde el momento que el ama de llaves viera al hombre de los dos caballos negros. Sin embargo, nadie sabía de la existencia en el entorno de un castillo semejante a aquel en el que volviera a ver a Clarimonda. Una mañana, Romualdo vio entrar a la base de la peón. Mientras éste le preguntaba acerca de su salud, con un tono hipócritamente veloso, fijaba en él sus amarillas pupilas leoninas y le hundía sus miradas como una sonda en el fondo del alma. Después, le hice algunas preguntas sobre el modo con el que gobernaba la parroquia. Si se encontraba bien en ella, cómo empleaba su tiempo libre, cuáles eran sus lecturas favoritas. La conversación no tenía, evidentemente, ninguna relación con aquello que la base de la peón en realidad haría ido a decirle. De pronto, sin preámbulo alguno, como si de repente se hubiera acordado de algo que te viera olvidar, le dijo con voz clara y vibrante que resonó en los oídos de Romualdo como lo harían las trompetas del juicio final. La cortesana Clarimonda murió días pasados tras una orgía de ocho días y ocho noches. Ha sido una cosa fantástica e infernal. ¿Clarimonda? Se han repetido los hechos horripilantes de los festines de Baltasar y de Cleopatra. Los invitados eran servidos por esclavos de piel negra que hablaban una lengua desconocida y que, a mi entender, no son sino demonios. Demonios. Sobre Clarimonda, Romualdo, han corrido muchas extrañas historias. Extrañas. Todos sus amantes han terminado de modo mísero o violento. Y se ha dicho también... ¿Qué, Abba Serapión? ...que era una vampira. ¿Vampira? Para mí, que es Belzebú en persona. Cayó el Abba Serapión. Observó atentamente a Romualdo para saber el efecto que le habían producido sus palabras. Romualdo no había podido evitar un gesto al oír el nombre de Clarimonda. Y la turbación y el terror se manifestaron en su rostro, aunque hizo cuanto pudo para dominarse. El Abba Serapión le lanzó una ojeada preocupada y severa. Y antes de marcharse, lentamente, le dijo... Romualdo. Hijo mío, debo ponerte en guardia. Tienes un pie sobre un abismo. Cuida de no precipitarte en él. Satanás usa de pacientes argucias y las tumbas no son siempre definitivas. Sería necesario cerrar la losa sepulcral de Clarimonda con triple sello, porque parece que esta ni siquiera es la primera vez que ha muerto. Dios vele sobre ti, Romualdo. Clarimonda, vampira. ¿Cuántas veces ha muerto y ha vuelto para saciar su sed de sangre? Romualdo tiene un pie sobre un abismo demoníaco. ¿Y usted? ¿Dónde? ¿Dónde tiene sus pies? Ah, sí. En su abismo, en el que también está Clarimonda. Un monstruoso engendro. Y aún lo más horrible no ha sucedido. Lo comprobará viviéndolo en la próxima noche de historias. Su programa, el de todos los que desean pasárselo. De miedo con miedo. ¿Han escuchado ustedes, dentro de la serie, historias? Vampira. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, José Antonio Ramírez, Lourdes Guerras y Luis Alonso Carrasco. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans. Gracias. Gracias.